¡Adiós! 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 ¡Siguen acá en la entrada! ¡Aprovechen aquí la entrada! ¡Ahí llega Frank! ¡Horlando, Florida! ¡Sampa, Miami! ¡Por ahí tenemos representación de diferentes estados! ¡Sigan por aquí! ¡Carolina Puerto Rico diciendo presente! ¡Betty, nuestra dama Baiguel! ¡Gayla! ¡Terapista del habla! ¡Gran amiga y hermana! ¡Del ama San Sebastián! ¡Sigan por aquí por la entrada y gira! ¡Saniria! ¡Sigan en la entrada! ¡Y al final, mira! ¡Por la entrada! ¡Y al final pueden mirar! ¡Hari! ¡Por aquí, Harry! ¡Hay espacio! ¡Sigan por aquí por la entrada y al final pueden mirar! ¡Y vienen estacionándose de frente! ¡Hay sombra! ¡Sigan por aquí por la entrada y al final pueden mirar! ¡Sigan por el camino! ¡Y luego regresan! venle muchachos por el lado por el caminito como dice la canción Santa Isabel, Puerto Rico sigan por aquí por el camino, hay parque lleguen al fondo y miran ahí está el cenamiento, están en la sombra sigan al fondo por el mismo camino tiran y hay parque ahí en la sombra La febrilla de mi corazón La febrilla de tu amor Tú eres quien me ha dejado en la vida Tú eres la leña de todo mi amor Tú eres quien me da mi alegría Tan solo por el final de mi corazón Y tú eres quien me da mi alegría Tan solo por el final de mi corazón Tú eres quien me da mi alegría Tan solo por el final de mi corazón Gracias por ver el video.